...quema, ¿está bien? Si podemos vamos a hacer un poco más, pero está bueno que tengamos este intercambio para que... A ver, el problema no es tanto si hoy salió bien o tú vamos a tener que quedar con esa sensación, que es lógica y natural, decimos, no, 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 el problema es que vayamos creciendo y vayamos incorporando este tipo de cultiones para dar un salto y practicarlas en la semana, ¿sí? Reactar bien las frases, por eso hagan este laburo de mirar un partido y tres minutos, grábense, escúchense, voy a comentar un partido, tres minutos, listo, pa, 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 conceptos generales, conceptos puntuales, a ver, evaluaciones individuales, conceptos generales, River jugó mejor que Racing, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, empezar a, a ver... A tener una estructura base, digamos. Ah, una estructura base que después, con más velocidad y más dinámica, te permite eso darle consistencia al redactor. Pero yo estuve el otro día haciendo un poco eso, que era el platense con Mitre.